Muy buenas, hoy vamos a ver 13 lugares para valorar gratis una casa, piso o vivienda en España. ¿Te lo crees? Pues vamos a por ello. Antes, presentarme. Soy Alejandro Pérez, soy realtor a nivel internacional, consultor de mercado residencial en España, CRS, y sumando otras designaciones y homologaciones. También soy mentor inmobiliario y coach empresarial para cualquiera que necesite de mi asesoramiento. Sumando que tengo un libro escrito en Amazon, El Despertar Inmobiliario, el cual puedes obtener a través de este código QR que puedes escanear con tu móvil o en la página web que dice la parte inferior. Una vez he visto esta presentación, para quien no me conozca, pasamos a 13 lugares para valorar gratis una casa, piso o vivienda en España. 13 lugares para valorar gratis. ¿Dónde puedo valorar gratis una vivienda en España? En Tasadora Trioteca, en Seguro Santa Lucía, en BBVA, Aliseda, que es del Banco Santander, Solvia, de Banco Sabadell, Cuchabán, Cajasur, Fotocasa, Habitaclia, Idealista, Sociedad de Taxación Global, Trobimab, House Fee, y había una casi perfecta, aunque se ha vendido que es Precio Viviendas, que estaba acreditada por la Universidad Complutense de Madrid. Ya esta no valora gratis, aunque la puedes visualizar, pero ya no valora gratis ni valora tampoco. Comenzamos con la primera, que no está en orden, eso ante todo, no está en orden de importancia. Si ya quieres profundizar, tengo una formación especializada de cómo valorar una vivienda desde cero. Pero en este caso, vamos a centrarnos en las 13 lugares donde puedes valorar una vivienda gratis. Trioteca, ¿vale? Luego tendremos Santa Lucía Seguros, no sé si sabías que Santa Lucía Seguros también valoraba. Y decir que en la parte superior y en la parte inferior te van a ir saliendo un vídeo más extenso de cómo valorar en cada portal. Con lo cual, ahora es una presentación de los 13 lugares donde vas a poder valorar gratis. Si quieres profundizar en cada uno de ellos, ahora por ejemplo BBVA, pues te aparece arriba y abajo tienes en la descripción también un vídeo más extenso de cómo valorar desde cero en BBVA. O Alicera Inmobiliaria, que también en la parte superior y en la parte inferior tienes el vídeo enlazado de cómo valorar desde cero una propiedad. Aunque ahora nos centramos en el ranking, digamos, o en los 10 lugares donde valorar gratis tu vivienda. Sabadell, que es Solvia, también tienes la página web y el vídeo donde valorar desde cero. Cuchaban, que también tienes el vídeo, valga la redundancia, para valorar desde cero. Cajasur, también hacen valoraciones, que es afiliada a Cuchaban. Fotocasa, que es un portal inmobiliario. Recuerda que ahora estoy diciendo simplemente el ranking o los 13 lugares donde puede valorar gratis una vivienda. Todos tienen su vídeo explicativo abajo en la descripción y en la parte superior derecha, que está saliendo ahora en el vídeo de YouTube, el enlace para ver el vídeo completo. Habitaclea, que también tienes otro vídeo individual de cómo valorar desde cero una propiedad. Idealista, también otro portal inmobiliario que también valora, gratis. Y el cual también tienes en la descripción un vídeo más extenso de cómo valorar una vivienda con Idealista. Euroval, también puedes ver el vídeo más extenso donde te explico cómo valorar con Euroval. Trobimap, también que es un portal inmobiliario. También tiene una aplicación para valorar gratis y al mismo tiempo lo revende a otras inmobiliarias. También tienes un vídeo donde te explico cómo valorar a través de Trobimap y de otros portales que tienen la herramienta. HouseFi o HouseFee, también es un portal inmobiliario. En teoría no cobra al vendedor, aunque se lo cobra al comprador. O reparten honorarios. Pero bueno, la cuestión, también tienes el vídeo de cómo valorar a través de HouseFi en la parte superior derecha o en la descripción del vídeo. Con lo cual aquí ya hemos llegado a los 13 lugares donde puedes valorar gratis. Espero que te haya gustado. Recuerda darle un like si te ha gustado este vídeo o no un like si no te ha gustado. También estoy a tu disposición a cualquier pregunta que tengas relacionada con el mundo inmobiliario. Muchas gracias por tu tiempo y estoy a tu disposición. Recuerda suscribirte. Gracias.